Música Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video les traigo una teoría de Black Clover O bueno varias teorías de hecho Como sabrán en el capítulo 207 del manga de Black Clover La verdad es que nos dejaron con una gran intriga De cuál será el nuevo Power Up de Asta La verdad es que si Tabata está jugando con nosotros Ya que justo en el momento cumbre en el momento de que Asta iba a revelar su nuevo poder o su nuevo Power Up El capítulo se terminó Así es, pero esto nos dejó con gran inquietud acerca de cuál será este nuevo Power Up De hecho yo en la review pasada, en la review que podrán estar viendo por aquí en la tarjetita Pues les pregunté a ustedes cuál creían que sería este nuevo Power Up Como tal yo proponía la forma 100% Pero la verdad es que hubo grandes teorías muy interesantes Que la verdad me llamaron bastante la atención Y ahora vamos a ir comentando aquí las que a mí más me llamaron la atención Y las que veo más probable No sé ustedes qué opinan Ese es el propósito de este video Y bueno ahora sí que ya di esta intro Sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno comenzamos por lo que ya sabemos Por lo que yo había propuesto en la teoría Y que muchos de ustedes dijeron que podría ser posible Es decir la Black Form al 100% La forma demonio al 100% Como gusten llamarla Y bueno qué tenemos sobre esto Una Black Form al 100% Es como también ya había comentado Bastante complicado Ya que todos confiamos en que el manga de Black Clover va a continuar Entonces que hasta ya alcance en este momento Una Black Form al 100% Sería demasiado descabellado De hecho muchos de ustedes proponían que sí sería como Una Black Form 2.0 Es decir que deje un mayor flujo de antimagia hacia el cuerpo de hasta Pero claro no sea un control total Y bueno a partir de este flujo Hay varias teorías que ustedes me proponen Bueno de las que más me llamaron la atención Una es que bueno hasta logre como tal Tomar una forma a medias de la Black Form 100% Es decir que cubre su cuerpo por completo de antimagia Y esto le dé por algunos momentos pues Un poder superior Muchos comentaban también que sería genial Llegar a ver a hasta en una forma berserk La verdad es que también me gustaría Se vería muy brutal Otra de las teorías más llamativas Es que al dejar fluir esta antimagia Como sabemos Hay un demonio en el Grimorio de hasta Que está intentando controlarlo En este punto Al hasta dejar fluir tanta antimagia El demonio tomaría el control por un momento Y la verdad esta teoría me llamó bastante la atención Es que el demonio lograra poseer a hasta Por algunos momentos Y el demonio fuera quien derrotara Pues al Diablito Kun por así decirlo El demonio del Grimorio de hasta Derrotara al Diablito La verdad es que eso sería bastante épico Y nos daría una idea De lo poderoso que es el demonio Que tiene hasta en su Grimorio Claro que como detendrían O como detendrían a este nuevo enemigo Una de las propuestas es que por ejemplo Nero cerrara el flujo de antimagia Hacia el cuerpo de hasta Y así también bloqueando La salida del demonio Eso me parecería bastante probable Pero bueno la verdad es que esta teoría Me gustó bastante Bueno también muchos me comentaban También pregunté que Como tal Lich en el capítulo pasado Nos enseñó que Le mostró las capacidades totales De la espada de Shukuma hasta También nos preguntábamos ¿Cuál sería la espada que elegiría hasta Para buscar una nueva habilidad? La mayoría de ustedes proponen La espada de Danma Ya que como su nombre lo indica Es la asesina demonios Entonces tiene grandes probabilidades De ser la que sea utilizada Para derrotar al demonio Sería bastante lógico Algo que me comentaban Es que es posible Bueno cuando hasta toma su black form Él utiliza esta espada La espada de Danma Para hacer fluir la antimagia Y lo que ustedes me proponían Es que la espada de Danma Tenga la capacidad De como tal hacer fluir la antimagia Pero también manipularla Y de aquí se deslindan Bastantes posibilidades Lo que ustedes nos proponían Era que A partir de cubrir Esta espada de antimagia Hasta podría empezar A realizar hechizos Con antimagia directamente Ya no solo tener espadas De hecho Alguien comentó Algo que se me hizo Super épico Que es que En algún momento El demonio O el diablito Kun Está intentando usar Su magia de palabras Para detener a Asta Y en todos esos ataques El demonio falle Y entonces crea Que es solo coincidencia Pero después se dé cuenta Que en realidad Hasta está Negando O bloqueando Su magia de palabras La verdad es que A mi también Cuando lo comentaron Se me hizo super épico Y por eso se los quería comentar Sería espectacular Que llegara a suceder Y bueno Después me encontré Con una situación Que varios me estaban comentando Bueno va a ser El Getsuga Tensho De Asta El Getsuga Tensho De Asta Y yo Ah ¿Qué? Y bueno pues Tuve que googlearlo Porque la verdad No tenía idea De lo que era Entonces ya vi Que es Del anime de Bleach O del manga de Bleach Es un ataque de Ishigo Y bueno si Como ya Bueno como algunos De ustedes sabrán Tal vez no lo sepan Yo no he visto Bleach Entonces pues Como tal No conozco estas técnicas Entonces bueno Pues tuve que googlearlo Para saber que era Y dice que El Getsuga Tensho Consiste en lanzar Una gran cantidad De energía concentrada En forma de luna creciente Color azul Capaz de destruir Todo lo que se encuentre A su paso Puede causar un corte Impresionante De por lo menos 20 metros La verdad es que Este ataque Me llamó demasiado La atención Y creo que tiene Grandes posibilidades De ser Lo que Asta Rivere O esta nueva utilidad Que encuentre Asta Que tendría mucha relación Con eso que les comentaba Que a partir de usar La espada de Danma El pueda manipular La antimagia Y concentrarla Y lanzarla En un ataque a distancia Yo desde hace mucho tiempo He dicho Que Asta necesita Un ataque a distancia Ya que La mayoría de sus combates Son cuerpo a cuerpo Y hay bastantes rivales Que le causan problemas Debido a esto Por ejemplo Asta tenía muchos problemas Para pelear contra Rill Debido a esto Mientras él tenía Una gran extensión De terreno para pelear Asta tenía que bloquear Los ataques A corta distancia Y no podía atacarlo Entonces yo creo que Este ataque También podría ser Bastante posible Tal vez Bueno no Un Getsuga Tensho Como tal Pero si Una acumulación De antimagia Y luego lanzarla Eso sería Tremendamente espectacular Y bueno Como tal Ya habíamos comentado Que Asta le hace falta Un ataque definitivo Así que Que este fuera Como Un lanzamiento De flujo De antimagia Eso sería espectacular Para mi La verdad es que Me gustaría bastante Otra situación Que muchos estaban comentando Es que Asta replique Como tal El ataque Que realizó Lich Es decir Él también Utiliza la espada De Shukuma Para hacer un ataque Global Contra el Diablito Claro que Esta con la diferencia De que Asta Impregnaría De alguna forma Un flujo De antimagia O las propiedades De la antimagia Para que Este ataque A gran escala Si tuviera efecto En el Diablito La verdad es que Esto Bueno no estoy muy seguro De esta situación La verdad es que Si la veo un poco Complicada Debido a que Combinar las propiedades De la magia Con la antimagia Lo veo bastante extraño Porque En teoría La magia Y la antimagia Son contrarios Es decir No pueden convivir juntas Claro que Que Asta Lo realizar en este momento También apoyaría La teoría De que Asta En algún punto Tiene bloqueada Su antimagia Y la puede desbloquear Bueno Esa podría ser una posibilidad Pero no Yo creo que Nos vamos a basar más En un ataque de antimagia Que replicar El poder de la espada De Shukuma Y bueno También tenemos La última posibilidad Que sería Que Asta utiliza El poder de la tercera espada Y bueno La verdad es que Esa tercera espada Por si sola Sin Asta Saberla utilizar Muy bien Tiene bastante poder Ya que como sabemos Tiene la propiedad De eliminar la causa Y efecto Si no me equivoco Y yo creo que Como ya nos mostraron El potencial De la espada De Shukuma Yo creo que Las otras dos No se pueden quedar atrás Así es que Todas tienen Un potencial increíble Pero si yo me voy Mucho más Con la espada De Anma Que sea la Que promueva Esta nueva forma O este nuevo Power Up De Asta La verdad es que Estoy bastante emocionado Ya no puedo esperar Por el siguiente capítulo Por eso quería sacar Este video La verdad es que Muchos me están haciendo La pregunta De que si Black Clover Está en su último arco Y si va a acabar Y la verdad es que Les comento Que todavía queda Muchísimo por ver En Black Clover O al menos Eso espero O eso les dice Un canal Totalmente dedicado A Black Clover Pero si la verdad Es que quedan Bastantes misterios Sin resolver Varias situaciones Que nos tienen Que ir aclarando Y bueno La verdad es que Quiero sacar un video Hablando de estas situaciones Si ustedes Lo quieren Por favor Déjenme en los comentarios Ya esto sería Todo por el video De hoy Espero también Que me dejen Que me digan Que opinan De estas teorías Que ustedes mismos Dejan en los comentarios De hecho ahí Fui pasando Todos los comentarios Que me fueron dejando Como tal Incluve las ideas principales Para que no fuera Tan abrumador Ir leyendo una por una Porque muchas Serán bastante parecidas Si tienen alguna otra idea Yo también confío mucho En la armadura De antimagia Pero creo que eso sería Cuando hasta tenga Un control total Sobre la misma Pero eso ya Lo veremos más adelante Según yo También muchos Bueno Aprovechando este momento Muchos me estuvieron diciendo Sobre la pelea De Charmy Contra Reel La verdad es que Como tal Yo había dicho Que era sorprendente Que Charmy Le hubiera ganado a Reel Todas las feminazis Se levantaron en armas Contra mi Pero bueno También me dieron Bastantes explicaciones Al comentarme Que Reel elfo No sabía controlar Como tal El poder de Reel A pesar de que Tenía mucho más poder Mágico Él no lo sabía controlar Y no lo sabía utilizar De mejor forma Por lo que Reel elfo Es mucho más débil Que Reel original Pero que de alguna forma Así es Charmy Ya está prácticamente Al nivel capitán Pero eso también es Debido a que Como tal Es un híbrido Y tiene sangre De la raza ancestral De los enanos Entonces Bueno Ya reconozco Que Charmy es genial Solo estaba Teniendo dudas De que fuera ya Más fuerte Que un capitán Pero bueno Esto ahora sí Sería todo Espero que les haya gustado El video Dejen sus comentarios Y debatan Sobre el nuevo Power Up Que se viene El próximo viernes La verdad Ya estoy ansioso Por verlo Y ahora sí Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!